Paso seguidamente a darles información sobre los datos de hoy sábado 4 de abril. En primer lugar, y tal como hice ayer, les voy a informar del número total de altas que se han producido. Hoy tenemos 103 altas más que ayer. En total, 695 altas. Por provincias, 56 en la provincia de Castellón, 214 en la provincia de Alicante y 425 en la provincia de Valencia. También hoy tenemos 46 menos casos positivos. En total, nuevos casos, 277. 46 menos que ayer. El desglose por provincia, nuevos casos en Castellón, 47, en Alicante, 114 y en la provincia de Valencia, 116. Del total de 6.901 casos desde que empezó la pandemia hasta hoy, por provincias, tenemos 787 casos positivos en Castellón, 2.559 en Alicante y 3.555 en la provincia de Valencia. Hoy tenemos ingresadas en los hospitales, 1.977 personas. Tenemos 87 personas menos ingresadas que en el día de ayer. Por provincia, 242 en la provincia de Castellón. De estas, 43 se encuentran en la UCI. 684 en la provincia de Alicante. De estas, 143 se encuentran en la UCI. Y 1.051 en la provincia de Valencia. De estas, 200 se encuentran en la UCI. La ocupación de camas en la UCI es la misma que en el día de ayer. Y ahora vamos con las noticias que siguen siendo también tristes. El número total de fallecimientos. Desde que empezó la pandemia, hemos contabilizado 571 personas que habían fallecido. 60 más que ayer. En la provincia de Castellón, 56. En la provincia de Alicante, 245. Y en la provincia de Valencia, 270. No quiero dejar pasar este momento para trasladar a las familias todo el afecto en estos momentos que son difíciles y complicados. Y también por el hecho de no poder despedirlos. Sé que es algo doloroso, profundamente doloroso. Y quiero trasladarle el cariño desde la Consejería de Sanidad y desde el Gobierno de la Generalitat. Todo el cariño a todos ellos. Y esperaremos a que todo esto pase para rendirles el mejor homenaje. Que nosotros también que recordar todos los días que detrás de esta cifra hay personas, familias, hijos, nietos, sobrinos, que seguramente sentirán un profundo dolor. El total de profesionales sanitarios que han dado positivo, 1.137. Por provincias, en Castellón, 136. En la provincia de Alicante, 498. Y en la provincia de Valencia, 503. Y el total de pruebas que han dado negativa, 19.808. El personal sanitario va incrementándose poco a poco. El personal que se inscribía en la bolsa especial que se abrió en su momento. Con 2.239 profesionales entre facultativos, graduados en medicina, graduados en enfermería y jubilados en enfermería. Respecto de las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana, hay casos positivos en 91 residencias. No ha variado el dato respecto de ayer. Residentes que han dado positivo, 658. Trabajadores que han dado positivo, 185. Y residentes fallecidos, 137. Seis más que ayer. Y en estos momentos, las residencias bajo vigilancia activa de personal sanitario son nueve. Dos en la provincia de Castellón, cuatro en la provincia de Alicante y tres en la provincia de Valencia. Informarles que la residencia de Catarroja está bajo vigilancia. Se ha reforzado con cinco enfermeras y cinco TKs, pero no está en el máximo nivel. Sí, hay dos nuevas residencias en vigilancia, en Petrel y en Cayosa, en Sarria. Esta es la información que quería facilitarles. Y ahora, si lo desean, pues damos paso a los medios de comunicación para que puedan formular sus preguntas. Como cada día recibimos esas preguntas de los diferentes medios de comunicación que nos han solicitado tener esa posibilidad de trasladar sus preguntas. Lo hacemos por el orden en que se han inscrito en esta videoconferencia. Y empezamos por Intercomarcal TV, a través de José Antonio Serrano. Muy buenos días, que conseguirán. La verdad que hoy me han notado un poco triste, ¿no?, por los datos que acaban de hablar. Imagino que la conseguiría, como bien ha dicho, ya piensa en hacer un homenaje que obviamente se merecen personas que han dejado la vida y también los familiares que lo están pasando bastante mal. También televidentes de Intercomarcal Televisión trasladan algunas de esas preguntas. Si, por ejemplo, cuando llaman a los centros de salud diciendo que tienen síntomas y en este caso los mandan a la entera, ¿esos se contabilizan como positivos? Y otra pregunta… Se ha cortado la comunicación. Ayer el ministro de Sanidad ya hablaba prácticamente del uso obligatorio. Bueno, respecto a la primera pregunta… ¿Cómo está también este asunto? Sí, continuamos. La primera pregunta… He escuchado las preguntas un poco entrecortadas, pero creo que las he escuchado bien. La primera pregunta era respecto de personas que llaman al centro de salud. Ya les dijimos que podían hacerlo por dos vías, bien por la página web, con su SIP, introduciendo todos sus datos para que vaya a la agenda de su facultativo, de su médico o dos a través de la llamada telefónica. Cuando hay síntomas compatibles con el coronavirus, tiene que seguir las indicaciones que le dé su médico de cabecera, de atención primaria y se hará la prueba o no se hará la prueba dependiendo de la sintomatología. En todo caso, si tiene síntomas compatibles con el coronavirus, que es lo que determina su médico de cabecera, se actuará exactamente igual como si fuera un coronavirus, como si estuviera, en estos momentos, tuviera el virus. Y, por tanto, se tendrá que seguir las mismas instrucciones que dan los médicos de atención primaria en estos casos, como indica el protocolo del Ministerio de Sanidad. Respecto de la pregunta que usted me formulaba, lo del anuncio que se ha hecho sobre mascarillas, la utilización de las mascarillas también por las personas que puedan circular fuera de su vivienda, decirles que nosotros oficialmente no tenemos todavía ninguna información, ni sabemos tampoco cómo se proveería a los ciudadanos de esta mascarilla. Muchas gracias, señora consellera. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos hacia Valencia News. Nos traslada las preguntas de este medio de comunicación, Visan Babies. Hola, muy buenos días. Buen sábado, señora consellera. Buenos días, José. Buenos días. Tengo dos preguntas. Hoy las dos son relacionadas con el tema de residencias. En la primera, hoy hemos publicado la triste noticia que el porcentaje de fallecidos al final es más de un 35% son en residencias de ancianos, por lo cual, al final, lo que se estima es que parece ser que o no estamos dedicando todo lo que realmente se necesita en las residencias o algo está fallando. Sobre todo, además, nuestra duda es sobre los protocolos que usted dijo ayer y después, Mónica, la otra que se estaban efectuando de traslados de residentes, así nos los puede explicar porque la duda que nos corro es sobre todo es si a los residentes que se les está trasladando anteriormente se les hace la prueba, a ver si encima estamos llevando a los sanos, pero que pueden estar contagiados porque son asintomáticos. Eso con respecto a la primera. Y la segunda, que además va muy relacionada, y se las digo a los dos a la vez, es que nos llegan quejas incluso de inspectores que están enviando a ustedes y nos dicen, por ejemplo, uno de los inspectores que está llegando a residencias geriátricas, disminuidos psíquicos, viviendas teteladas, etcétera, y que le están transmitiendo los propios sanitarios la angustia porque parece ser que no les está llegando el material de la SEPI, sobre todo. ¿Usted sabe algo al respecto? Muchísimas gracias, consellera. Gracias. Bueno, pues respecto de las residencias de mayores, efectivamente tenemos que lamentar que el mayor índice no siempre se produce el fallecimiento en la residencia, a veces se produce el fallecimiento en el hospital, depende de la gravedad con la que ingresará. Decirle que muchas personas, tristemente, que tienen una edad muy avanzada, la inmensa mayoría, pues padecen otras enfermedades o son también grandes pendientes, que les afecta muchísimo más el virus que a una persona que sea más joven. Hay que tener siempre en cuenta todos los antecedentes que pueda tener esa persona y, sobre todo, como le digo, que hay personas que ya son muy mayores y que tienen ya también unas enfermedades, tienen enfermedades previas que agravan todavía más su situación. Respecto al protocolo, efectivamente existe un protocolo que hemos aprobado y hemos dado el visto bueno tanto la Consellería de la Vicepresidencia y Consellería de Políticas de Igualdad, políticas inclusivas como la Consellería de Sanidad. Y ese protocolo es muy sencillo. Les voy a leer algún párrafo para que tengan en claro cuál es el protocolo. Dice cuando, por motivos de salud, se ordenará el traslado de la persona residente que tenga COVID-19, que haya dado positivo al centro medicalizado, al más idóneo, decisión que será comunicada también al Departamento de Salud, o a la Dirección General también de la SIPI, que acordará el medio de transporte que pueda ser facilitado para su traslado. Y una vez acordado el traslado, antes de proceder al mismo, tanto las direcciones generales, la Dirección General de la SIPI, contactará con la persona familiar de referencia de las personas residentes para comunicar el traslado, el lugar del traslado y la información de que disponga sobre su estado de salud y facilitará al familiar el teléfono y la forma de contacto con el centro medicalizado. Yo he vuelto a repetir en varias ocasiones que las personas que se trasladan es porque se les ha hecho la prueba y tienen coronavirus y el resto se quedan con todos los protocolos que se tienen que aplicar en las residencias. Respecto a los inspectores, mire usted, los inspectores, por supuesto, todos los días levantan un acta y esa acta se recepciona en la Consejería de Sanidad y una vez se han recepcionado, se ordenan las medidas dependiendo de lo que comunique el inspector en esa acta. Por tanto, no es que el inspector haga una denuncia, es que el inspector tiene que poner por escrito cuál es la situación y si considera que hay algo que se puede mejorar o tiene que ser atendido. Por tanto, esas actas se revisan todos los días y si hay alguna residencia a las que se le ha repartido, además a todas material, pero por cualquier circunstancia necesita más, con la lectura propia del acta, más la información que tienen nuestros departamentos y que aparte de ese reparto que se ha hecho a todas las residencias, la residencia le comunica que le falta material, también el departamento facilita ese material. Si lo detectamos a través del acta de inspección, pues igualmente ponemos los mecanismos para que se le facilite esa información. Gracias. Vamos a las preguntas que nos realiza desde el periódico La Razón, Ana Garrido. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar, en primer lugar, por su opinión sobre la decisión que debe adoptar hoy el presidente del Gobierno sobre la prolongación o no de las medidas de confinamiento, si usted cree que estamos en situación de prolongar el confinamiento y si en la comunidad valenciana el confinamiento hasta ahora ha dado las medidas que se esperaban. Y luego quería saber si se contempla el escenario de que, cuando finalice el confinamiento, sea cuando sea, se tenga que ampliar el número de test y se tenga que realizar a un mayor número de personas y si entonces nos estamos abasteciendo de más pruebas para cuando llegue ese momento. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, decir que hay cuestiones que no te puedo responder porque no sé la decisión final que va a tomar el Gobierno. Bueno, respecto al confinamiento, a mí no me cabe la menor duda de que estamos viendo en las cifras los efectos. Las cifras de nuevos casos positivos, siguiendo el mismo ritmo de test, ha bajado. El número de ingresos hospitalarios también ha bajado. Por tanto, no me cabe duda de que algo están actuando esas medidas de confinamiento. Ahora bien, esto no quiere decir que bajemos la guardia. Ayer a través de redes sociales se estaba transmitiendo que todavía había ciudadanos que salían por las zonas de playa a pasear como si fuera un viernes de vacaciones. Y yo quiero volver a insistir que el confinamiento tenemos que ser muy serios. Lo que no podemos es que porque nos saltemos el confinamiento, porque bajemos la guardia, retrocedamos. Eso sería fatal. No podemos bajar la guardia. Y ahí yo os agradecería a los medios de comunicación que siguiéramos insistiendo constantemente que, por favor, aunque las cifras nos están revelando una meseta, no hay que bajar la guardia. No nos volvamos a poner en peligro. Sigamos las pautas que dice el Gobierno de España. Yo no sé el confinamiento que va a anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esa prórroga. Si es una prórroga con las mismas medidas de confinamiento como hasta ahora o van a ser distintas. No puedo pronunciarme. Lo que no me cabe la menor duda es que sí, que se están viendo ahora. Y eso es gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos y ciudadanas, de verdad, a los que hay que agradecer que en estos momentos y por la salud de todos seamos disciplinados y nos quedemos en casa. Esto será un éxito. Por eso cuando decimos saldremos todos juntos es porque todos estamos sumando y estamos haciendo el esfuerzo. Y es de agradecer porque imagino que en muchas viviendas, en muchos hogares, donde hay niños, donde hay mayores, pues la convivencia son muchos días, muchas horas. Y ese esfuerzo yo quiero reconocerlo, de verdad, porque es así. Saldremos todos juntos y saldremos porque tenemos esa conciencia de cuidar de nosotros mismos, de los que tenemos alrededor y de cuidarnos unos a otros. Y respecto al número de test, Ana, que me preguntabas, nosotros no podemos saber en estos momentos si se levantara en algún momento el confinamiento. No sabemos cuándo, si ahora se prorroga. Y si fuera aumentando, pues, latinamente, no sabemos si va a cambiar o se van a dar información a las comunidades de cómo se va a actuar a partir de ese momento. Eso lo desconocemos todavía. Todavía no nos ha dado indicaciones el Ministerio de Sanidad respecto qué haremos a partir de un confinamiento que a lo mejor se pueda producir en el futuro. No sabemos cuándo. Para volver un poco a la vida normal. Cuando nos informe el Ministerio, nosotros se lo trasladaremos. Vamos con las preguntas que nos traslada desde la opinión de Torrent, Mamen Casabán. Buenos días, consellera. Buenos días. Yo quería preguntarle al respecto de… Hace unos días, en la rueda de prensa del Gobierno de España, se anunció un envío de 300 respiradores prototipo de la empresa SEAT a Torrent. Entonces, yo querría saber si esos respiradores han llegado, cómo han llegado y dónde se van a repartir o si se han repartido ya. Pues, Mamen, no han llegado. No desconocemos, sabemos la misma información que vosotros habéis dado a través de los medios de comunicación. Vale, pero ¿irían a algún sitio en concreto? Normalmente, los respiradores, en el momento que podríamos tener, el reparto se hace en función de las necesidades de cada centro hospitalario que puede disponer de nuevos espacios para instalar camas UCI. Entonces, se irían derivando esos respiradores a todos esos centros hospitalarios. ¿No irían, por ejemplo, al centro de mayores de Santa Elena? Es que los respiradores, si estamos hablando de los respiradores invasivos de UCI, esos irán a los centros hospitalarios. Las residencias no tienen UCI. Cuando una persona se ve mayor, se pone muy malita, va directamente al hospital, que es donde se tienen los medios, porque las camas UCI y las UCI tienen que reunir unas condiciones muy específicas y especiales que no se pueden dar en cualquier otro espacio ni siquiera en una residencia. De acuerdo. Y la segunda pregunta sería, ¿trabajadores de limpieza de cocina de la residencia de Santa Elena se han quejado de la falta de EPIS para poder desempeñar su labor? ¿Se le va a dar solución a este problema? Pues mire, nosotros hemos también pedido, dentro del pedido que tiene la Generalitat Valenciana, también estamos evidentemente intentando comprar en el mercado estos EPIS. Los EPIS que hay en estos momentos se hizo un reparto hace unos días para los centros hospitalarios, para los profesionales que están a pie de personas que tienen COVID. Por tanto, en estos momentos no tenemos un material suficiente como para poder distribuir también en otros profesionales. Damos ahora la bienvenida a Alberto Alonso, desde Apunt. Bon dia, consellera. Bon dia, Alberto. Bon dia. A veure, ya sé que ha dit que a la residencia de Catarrotsa, diguem que no és una situació ara mateix de màxim nivell, però ens agradaria saber quina és la situació a hores d'ara, és a dir, quin és el personal que ha donat positiu, si n'hi ha alguna víctima que s'ha de lamentar. I després la segona pregunta seria si es podria dir com van els hospitals de campanya, és a dir, si n'hi ha una data aproximada de quan acabaran les tasques i també el presentatge de llits lliures tan normals com en les UCI que hi ha en aquests moments. Bueno, respecto de Catarrotsa, decirle que en estos momentos el personal que se ha incluido, creo que lo he dicho en mi propia intervención, es un nivel 2, que es el bajo, es decir, de vigilancia, pero no hay una vigilancia como en el resto de residencias que he comentado, vigilancia activa de personal sanitario, sino de control, y que en estos momentos cuenta con cinco enfermeras y cinco TKs. Respecto de las camas UCI que en estos momentos tenemos, creo que me ha preguntado por esto, ¿no? Por las camas UCI, pues en estos momentos camas UCI en toda la red sanitaria tenemos 302 camas UCI disponibles, 302, 26 más que ayer. Esto se debe también porque hemos ido incorporando nuevos espacios y nuevas camas UCI. En estos momentos la ocupación está en el 65,9%. ¿Y los hospitales de campaña? Los hospitales de campaña llevan el mismo ritmo que, les digo, no he bajado la cronología, no tengo aquí la cronología, pero vamos, se están cumpliendo los plazos que dimos desde el inicio. Sí que hubo un pequeño retraso de un día en el hospital La Fe, por las lluvias, y porque tuvo que hacerse el replanteo de la parcela, pero vamos, siguen llevando el ritmo que se había establecido. Si quieren, pues le podemos dar la información respecto de cuál fue esa planificación, pero en principio vemos que se está en estos momentos, está dentro de los plazos que nos dimos. No, no te escucho. En estos momentos, ¿cómo está? ¿Quién es la situación de la antigua fe? Ah, pues para abrirla cuanto antes, seguramente lunes o martes, podremos ya abrirla, y ahí irán evidentemente personas también que no estén graves, que sean leves y contarán con el personal de La Fe, que es quien le dotará de profesionales. Recibimos ya las dos preguntas de Manuel Gil desde la cadena SED. Hola, buenos días, consellera. Buenos días, Manuel. Le quería haber preguntado también por el tema de las mascarillas que la Organización Mundial de la Salud recomienda llevar por la calle, pero como dice que no tiene información al respecto, le hago otras preguntas. Quería saber si se han derivado ya pacientes con COVID a hospitales privados y luego una denuncia que hacía esta mañana aquí en la SER el presidente de la patronal de la sanidad privada, Carlos Ruz, de ASPE, lamentaba que aquí en la Comunidad Valenciana, a diferencia de otras comunidades autónomas, no se ha puesto en marcha una mesa de coordinación para coordinar todo el tema de la colaboración entre los hospitales privados y públicos. Bueno, en primer lugar, decir que nosotros ya mantuvimos reuniones con la sanidad privada. Estamos derivando a pacientes a la sanidad privada. En estos momentos la derivación está en 248 pacientes. Yo ya les dije que en un primer momento el acuerdo que se alcanzó con la sanidad privada en una reunión que se mantuvo fue que serían primero aquellas personas que entraran en una situación grave. No estábamos hablando de COVID y ayer ya les dije. Yo creo que mañana se mantendrá una reunión de coordinación con ellos para ver cómo está la situación en los hospitales privados. Pero decirles que nosotros hemos derivado en la provincia de Castellón a 12 pacientes, a las clínicas y hospitales privados de Castellón. En Alicante hemos derivado a 143 pacientes y en Valencia 93 pacientes. Estaremos encantados de escuchar a la sanidad privada si hay algo que piensan que puede ser mejorable, pero creo que estamos contando con la colaboración de todas ellas y los datos lo revelan así, 248 pacientes que se han derivado. Entiendo que ninguno con COVID. Algunos sí, algunos con COVID. Sí, sí. Algunos ya con COVID. Sí, sí. Y luego la segunda pregunta sería, cuando termine todo esto, ¿quién va a financiar, quién va a pagar el tratamiento de estos pacientes que han sido derivados de la pública a la privada? ¿Lo tienen que asumir los hospitales privados o va a asumirlo la administración? Eso está dentro del acuerdo y lo conocen perfectamente. ¿Lo asumirá la Consejería de Sanidad? Muchas gracias, consellera. A usted. Vamos hacia el diario Información. Desde allí nos traerán las otras preguntas. Antonio Teruel. Sí, Antonio. ¿Tiene un problema con el retorno? Bueno, quería preguntarle sobre los hospitales de campaña que ha contestado ya el compañero. Imagino que siguen los plazos, pero no sé si hay alguna fecha aproximada para que puedan entrar en funcionamiento. Y también, si esperan contar con la dotación de material para estos hospitales, si estará a punto para cuando entren en funcionamiento. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, pues respecto de los hospitales de campaña, sí que efectivamente van a buen ritmo. Esperemos, ojalá, que no tuvieran que entrar en funcionamiento y que esta planificación que es extraordinaria nos posibilita tener esta capacidad mayor para poder atender a todos los casos de COVID. En cualquier caso, como no hay que bajar en ningún momento la guardia, estamos preparándolos y los dotaremos igualmente de la dotación material. Como muy bien dices, que también se ha adquirido, no es material de los hospitales propios, donde se van a ubicar los hospitales de campaña, sino que es material que también se ha adquirido con la compra de los hospitales de campaña. Así que yo espero en un plazo. Probablemente mañana les podré dar más datos sobre el cumplimiento de esa planificación, porque mañana podré tener datos de cuál es el estado y la situación del montaje de los hospitales. Vamos hacia el levante, el mercantil valenciano. Desde allí, efectuando sus preguntas, Toni Álvarez. Buen día, buenos días, consellera. Buenos días, Toni. Mi pregunta es precisamente sobre los hospitales de campaña y el artiguo AFE. Lo escucho muy bajito. Si es posible acercarte al micro. ¿Me oye mejor? Un poco. Sí, le pregunto si en los hospitales de campaña cómo se van a nutrir de gente, de profesionales, van a ser contratos nuevos o van a salir de los hospitales próximos. Y por otra parte, le quería preguntar si ya se han trasladado pacientes a hoteles medicalizados o cuántos hay en hoteles. Sí, bueno, pues respecto de la pregunta del personal que se va a ubicar en esos hospitales, será personal de los propios hospitales nodrizas, Hospital General de Valencia, Hospital La Fe y Hospital General de Castellón. Y por otro lado, decir también que también procedemos a la contratación de personal, sobre todo de enfermería y también, como no, de médicos, TKs y otros profesionales. O sea, que todo eso saldrá de esos hospitales nodrizas, como he dicho, y también de nuevo personal que se contrate. Respecto de los hoteles medicalizados, decir que en estos momentos tenemos 72 pacientes en esos hoteles medicalizados, 27 en la provincia de Castellón, 8 en la provincia de Alicante y 37 pacientes leves COVID que están en Valencia, en la ciudad de Valencia. Decirles también que el número en estos momentos de camas disponibles, estamos hablando de que tenemos todavía camas en todas las redes sanitarias, 5.313, camas todavía no ocupadas y les voy a dar el dato por provincias también, por si es de su interés. En Alicante tenemos 2.098 camas libres, en Valencia 2.588 y en Castellón tenemos libres 627 camas. En los hoteles medicalizados llevamos a aquellos pacientes que están leves o que no pueden guardar perfectamente el aislamiento en su domicilio, para asegurarnos de que ese aislamiento se cumple, porque lo mismo, pues no hay espacio suficiente en el hogar, lo que hacemos es trasladarlo a estos hoteles, pero decirles que todavía hay 5.313 camas disponibles en toda la red. Juan Sánchez, desde el periódico Las Provincias. Hola, buenos días, consejera. Buenos días, Juan. Yo sé una pregunta y es si sabía cuánto personal sanitario se encuentra en cuarentena. Sí, claro, ese dato se los facilité ayer, pero paso a facilitarlos ahora. En estos momentos en cuarentena hay 2.238. Por provincias en Castellón hay 205 profesionales en cuarentena, en Valencia 932 y en Alicante 1.101. Por mi nada más. Gracias. Y ya por último recibimos las preguntas desde Valencia Plaza, que nos dirige Guillermo Gil. ¿Qué tal, consejera? Buenos días. Buenos días, Guillermo. Nos ha hablado de dos cuestiones. La primera es si puedo hacer un balance sobre el material sanitario que le ha llegado a la Consejería de Sanidad por parte del Gobierno de España. Y la segunda, a andar un poco más en la cuestión que se hablaba de la sucia, anteriormente con un compañero. Solo confirma simplemente que el número de camas UCI, evidentemente, se incorpora nuevas en función de las necesidades de las UCI para evitar el colapso más o menos a diario. Por lo tanto, ese número varía con frecuencia. Vale. En respecto de las UCI, no solamente que vamos incorporando en función de la saturación, sino que también dentro de la previsión y de la planificación que teníamos, de ir incorporando UCI en aquellos espacios que podemos contar. Como ya he dicho en varias ocasiones, es una UCI autonómica y, por tanto, en el momento, cuando se completa una UCI, se produce el traslado a otras UCI que tengan liberadas camas. Respecto de las UCI, le digo el dato actual. Son 302 camas UCI que están liberadas, que tenemos, por tanto, colchón de estas camas para poder ser ocupadas si fuera necesario. Respecto del dato de cuánto hemos recibido de material por parte del Gobierno de España, no dispongo del dato, pero no tengo inconveniente mañana en facilitarles cuánto es el material que hemos recibido hasta ahora del Gobierno. No hay más preguntas en esta rueda de prensa de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que pasen un buen sábado. Solidaridad y cariño a todas las familias que han perdido a un ser querido. Mucho ánimo a todos los profesionales que están haciendo un gran trabajo en nuestros centros hospitalarios, en nuestros centros de salud, atención primaria hospitalaria. Y a todos aquellos profesionales que están también en la carretera suministrándonos productos, como aquellos que están también dentro de la alimentación y en tantas y tantas otras actividades que también son necesarias para que esto pueda funcionar. El sábado lo tenemos por delante. Planifiquemos bien este sábado y tengamos en cuenta que nuestra responsabilidad siempre actuará en beneficio de la salud de todos los valencianos y valencianas. Quedémonos en casa. Gracias. 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 Gracias.